Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos y rezamos que todos estén bien. Nos da gusto saber que la mayoría de las personas que hemos escuchado están bien. Ojalá que no hayan tenido muchos problemas en sus comunidades y en sus casas con el huracán. Si necesitan algo, no duden en llamar a la parroquia y preguntar por el Padre Dennis. Recuerden que los queremos mucho y estamos rezando por ustedes. Debido a la falta de luz, no sabíamos si tendríamos o no luz para mañana, domingo 20 de septiembre. Entonces cancelamos las clases de formación de fe. Pero los esperamos el próximo domingo 27 de septiembre. Recuerden, para aquellos que aún no se han registrado y necesitan información, por favor, llámenme al 850-530-535. Los queremos mucho. Que Dios los bendiga. Feliz inicio de semana. Cuídense mucho.